La madrugada de lunes durante el control de carretera realizado en el sector de Guayabalena, zona sur, la Policía Profesional de Migración detuvo un costarricense apellido Linares al ubicarlo intentando trasladar a cuatro ciudadanos de nacionalidad nicaragüense en condición migratoria irregular. Linares solicitó el pago de 250.000 colones por cada uno para trasladarlo desde Paso Canoas hasta Peñas Blancas, por lo que se procedió a coordinar con la Fiscalía de la zona que estableció la detención del costarricense, así como el decomiso del vehículo. Las personas extranjeras objeto del delito quedaron a las órdenes de migración.